Nos casamos por el civil, como te digo, en una boda de cinco minutos, porque eso fue, y después en junio. Y bueno, pues ni modo, para bailar el tango siempre se necesitan dos, ¿no? Entonces, pues desgraciadamente, todo esto ya salió, pero como te digo, fue muy raro. La hice actriz, Mark Tascher, le echa en cara lo que ayudó a Cintia Alesko. A través de una videollamada, el actor dio respuesta a su repentina separación con la actriz Cintia Alesko. Pero eso no es todo. El actor sacó a relucir la participación que tuvo su ex en la serie Operación Pacífico, donde se vanaglorió de la ayuda que le extendió a la actriz. Nos casamos por el civil, como te digo, en una boda de cinco minutos. Porque eso fue, y después en junio, cuando ya estábamos trabajando junio, julio, en el proyecto de Operación Pacífico. Entonces, porque obviamente tratamos y ayudamos a ella, le ayudamos a ella a que entrara a Operación Pacífico también, para que pudiera desenvolverse como actriz. Además, agregó que las diferencias entre ambos fueron suscitándose en pleno trabajo, discusiones que no pudieron sanar y que llevó a una ruptura. Pues en este momento empezamos a trabajar, etcétera, y empezaron a haber diferencias irreconciliables, las cuales llegamos a hablar en algún momento. Y dijimos que, bueno, se terminaba la relación. Unio, julio del año pasado se terminó la relación. Y ya, ¿no? Lo que pasa es que, pues, ¿qué te digo? Como te digo, yo no puedo controlar lo que los demás hagan, ¿no? No puedo controlar lo que los demás digan. Asimismo, se dirigió al público quienes sean encargados de poner en tela de juicio su fidelidad. Pero sí que puedo decir una cosa, que lo que se está diciendo de mí es una segunda ocasión y es una mentira y está muy mal infundada y ya se están tomando las medidas necesarias. Es porque, pues, no se vale tampoco, ¿no? Tampoco se vale, este... Es increíble. Yo he analizado todo esto y he estado pensando toda esta situación. Y si te digo una cosa, y si hay algo, lo que yo más respeto en el mundo es a las mujeres, porque tengo una madre que me enseñó a hacer eso, ¿no? Sí. Y tengo una madre que de verdad es, digamos, parte de la Federación de la Mujer para buscar equidad entre géneros en cuanto a salarios, en cuanto a trabajo, investigaciones. Tienes una mujer que es maestra desde hace más de 50 años para la Universidad Nacional en odontología. ¡Hey! ¿Ya estás suscrito al canal? ¿Qué esperas? Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta, pues.